La travesía continúa por el caudaloso río Amazonas y sus confluentes. Esta embarcación es muy amigable con la selva. La planta flotante más grande del mundo. Haremos un alto en los pueblos vecinos. Nos estrenaremos en la pesca de las venidas pirañas. Ya en tierra, en la selva tropical, conoceremos su exótica fauna. Así que síganos. Una experiencia única, fascinante. Loreto, un crucero por la selva feliz. Segunda parte. Reportaje al Perú, este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.